Nuestra defensa personal Danzas autóctonas de Papantla La energía de Manu Estás en Vientos, noticias que vuelan El noticiero con información, historias y opiniones para ti La defensa personal es un conjunto de habilidades y técnicas Que tienen como objetivo impedir una agresión a nuestra persona Como último medio cuando la razón y la justicia no son una opción Niñas, niños y jóvenes de San Miguel Octopan en Celaya, Guanajuato Se preparan con la esperanza de no poner en práctica lo aprendido Además nos comparten lo que necesitan para fomentar la paz en su comunidad La defensa personal más que un modo de batalla es un modo de vida Solo se utiliza cuando una persona está, bueno tu vida está en riesgo Está muy bien saber defensa personal Ya que ahorita es más peligroso todo Así como de robos También es más probable que te vayan a secuestrar Por eso la defensa personal es importante Porque luego te agarran por la espalda Y tú ni siquiera los ves Cuatro Si una persona te agarra de las espaldas y tú no te puedes defender Es el agarre de muñecas Tres Cuatro El otro es el que te agarran de aquí y ese se le llama agarre de kimono Y cuando te agarran de acá de la nuca se llama muñeco bailarín Aquí somos muchas niñas porque las niñas les gusta aprender cada arte Para que si alguien la ataca pues que se defienda ella misma Y para que no le hagan ningún daño Yo siempre como que veo como un borracho así que me quiere hacer algo Y como que reacciono y digo me meto a mi casa para que no me haga nada Y siempre hay que estar alerta para que nadie nos pueda hacer ningún daño No debemos jugar con la defensa personal porque podemos herir a alguien Yo me siento muy feliz por haber ganado esta medalla Por mi esfuerzo, mucho esfuerzo y por practicar día con día Yo me siento más seguro viniendo a estas clases Ya que siento que puedo estar más tranquilo y así como defenderme Y ahorita acá en la presentación estuve yo con mi mamá Y aquí es lo que hacemos también en la casa Practicamos, entrenamos así Si no me entiende una cosa el otro se la enseña o se la explica La disciplina para mi es que hagas bien los trabajos Y que no empieces a jugar con los demás compañeros Porque eso también les evita que no pongan atención y no hagan bien los trabajos El valor significa que para ti no le digas de cosas a tu compañero Y aparte que no le empieces a pegar o hacerle burla El respeto es respetar al profesor Si te está dando una orden de que hagas esto con tu compañero Pues tú lo tienes que hacer Y si hacen trabajo en equipo pues lo tienes que hacer Si te toca el compañero que te cae mal No empieces a decirle No, profe, es que él me cae mal, que no sé qué más Uno Dos Tres Cuatro Yo creo que si es posible que la comunidad nos pueda proteger también a nosotros Lo que se necesitaría sería confianza Es lo más importante dialogar, entenderse con la gente para tener más confianza Y poder estar más seguro de que te pueda proteger alguien Veniendo aquí estoy calmado, sé que me puedo defender yo solo sin ayuda de nadie ¿Qué son las artes marciales? ¡Y si te da para el respeto! ¡Joke! Samantha de Tenango de Doria en Hidalgo es una de las 500 millones de personas en todo el mundo que juegan ajedrez Y nos cuenta cómo practica este deporte mental en la escuela multidisciplinaria donde se supera a sí misma en cada movimiento Yo practico el ajedrez porque me gusta Es un juego mental que me limpia la mente Es casi como las matemáticas Yo lo juego, mi hermano lo juega Mi mamá quisiera jugar eso pero no sabe Me gusta venir acá porque aquí hay más personas A ellos les interesa mucho el ajedrez Nosotros entrenamos y jugamos bien Ellos pueden poner la pieza acá Y yo muevo pues acá Y ya estoy en jaque Entonces me tengo que mover para otro lado Y si me muevo para acá Ella se va para acá Y sigue en jaque Cuando pierde uno Busca manera de ganar El que gana Le enseña más al otro Con su Movimiento de la pieza Se dice que la danza de los negritos surgió cuando un joven afrodescendiente salió a buscar leña al monte Pero fue mordido por una víbora Su madre entonces tomó al animal y con él hizo un ritual que incluía movimientos y cánticos para salvar a su hijo A Yelen y Ángel de Papantla, Veracruz conocen esta y muchas otras historias que dan origen a las danzas que ejecutan Y de las que se sienten muy orgullosos Ya que forman parte de las tradiciones del pueblo totonaca Vamos a conocerlos Y de las que se sienten muy orgullosos Y de las que se sienten muy orgullosos Volador en totonacos es Cosni porque es así el acento Porque los voladores son adoradores del sol Y la danza de voladores se le conoce como leaca En lengua totonacú Las dos principales danzas de aquí son la de voladores y guaguas Que son las prehispánicas Ya después las siguientes Desde negritos hasta la danza de los antagueros Es por parte de la conquista por los españoles En estos últimos años se ha visto más la inclusión hacia las mujeres en danzas autóctonas En sí, sí entraban a la danza Pero a la hora de hacer un ritual o algo importante Las hacían a un lado Y ahora nos permiten incluso volar Hay mujeres caporales Me han preguntado cómo se siente Y que si me gustaría ser caporal algún día Y así La danza de los guaguas, su significado es dar gracias por las lluvias concedidas por los hermanos voladores. Sirve para agradecer por las lluvias que nuestros hermanos voladores han traído a través de su invocación para agradecer por aquellas lluvias que generaron lo verde a los campos, dieron frutos, dieron flores. Es una danza muy ancestral y que ya es proclamada Patrimonio Cultural Internacional de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. La danza de los negritos surge a partir de los españoles, porque los españoles traían la conquista con unos eslavos negros africanos. Se cuenta que hace mucho tiempo una víbora desconocida mordió a un niño y para poder cuerda le bailaron un antiguo ritual que consistía en 24 zonas. Eso se hace en fiestas patronales, se hacen fiestas religiosas. ¡Vamos! 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 ¿Sabías que el surfista estadounidense Kelly Slater ganó su primer campeonato nacional cuando apenas tenía 12 años? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? ¡Veámoslo en la breve! El primero en dejar una referencia escrita sobre este deporte fue el Capitán Cook, quien en 1978 exploró las islas de Hawái y se sorprendió al ver a personas avanzando sobre las crestas de olas, apoyándose solo en tablas. Hacia el año 1800, una gran cantidad de gente originaria de esas islas falleció debido a las enfermedades que llevaron los europeos. Esto provocó que comenzaran a perderse muchas tradiciones, entre ellas el surf. En 1820, misioneros cristianos prohibieron este deporte por considerarlo inmoral. Esa decisión casi logra que el surf se extinguiera definitivamente. Sin embargo, en 1898, Hawái comienza a formar parte de Estados Unidos. La gente del lugar puede volver a practicar surf. Y en 1920, el campeón de natación hawaiano Duke Kahanamoku, además de ganar medallas olímpicas en las albercas, causa un gran impacto practicando surf en las playas. Pocos años después, ya podía verse una gran cantidad de surfistas en los mares del mundo, así como las primeras mejoras a las tablas. Después, llegó la creación de competencias. A 200 años de que estuvo a punto de desaparecer, debutó por primera vez como un deporte olímpico en Tokio 2020, donde las y los surfistas le predicen la inmortalidad a su deporte favorito. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo no te alcanza para hacer las cosas que más te gustan? Y luego, cuando ya tienes tiempo, lo que menos tienes son ganas. Quizá el problema no es el tiempo, sino la actitud. Manu es un chico argentino que no se detiene ante nada y que tiene energía para todo. Practica fútbol, estudia, nada, juega y muchas cosas más. ¿Qué veremos en esta nota de nuestros socios de Guadada News en Sudamérica? Y yo de deporte fútbol. ¡Vamos! 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 ¡Básquet! Y natación. Cuando voy a natación, voy al Servicio Nacional de Rehabilitaciones. Es para gente como yo, que tiene problemas y que van a nadar. Me faltan tres dedos, cinco dedos, me falta el dedo de pie. Y con mis compas, nada, me tiro, jugueteamos. Mi hermano y yo, a veces, os ayudo y casi siempre podemos a la play. Y le pego ahí. Me dé... ¡Gol! ¡Noooooo! ¡Nada! Punto. Leo se llama, le gusta morder el peatomi. Es re lindo, lo quiero mucho. Lo que más me gusta hacer es jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta ir al arco, patear, aunque a veces se me sale la gotita. ¡Bail! ¿Me la cambiás por Suárez? Sí. ¿Dónde quieres saber lo que me tiene? Sí. A mí me gustaría ser el ator del fútbol. Comentar el partido, por ejemplo. ¡Ronaldo! ¡Garrett Bail! ¡Qué zurdo, pero bueno! Le pido a Messi. ¡Hala con arriba! ¡Oh! ¡El tema sí! Ya sea aprendiendo a defendernos, bailando las danzas de nuestros pueblos o practicando nuestro deporte favorito. A pesar de la adversidad, niñas, niños y adolescentes hacemos valer nuestro derecho al esparcimiento y al juego. Esperamos que hayas disfrutado de esta emisión. Si te gustaron las notas que te presenté el día de hoy, te invito a que visites nuestro Facebook, Instagram y YouTube. Y aunque por ahora debo despedirme, no lo olvides. Nos vemos la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!